¿Cuándo debes de apagar una campaña? Es una de las dudas más comunes de la gente que hace dropshipping. Ya vamos a tocar un tema puntual con la gente que hace e-commerce, o sea, producto propio, o tiene una marca ya, bueno, eso es casi que otro mundo, pero puntualmente para las personas que hacen dropshipping es un dolor de cabeza pensar si están haciendo las cosas bien y cuándo deben de apagar sus campañas. Voy a empezar abordando el tema de dropshipping y luego vamos a pasar al del e-commerce, si es que es tu caso. En dropshipping, como es la naturaleza mejor del negocio es tan cambiante en cuanto a rotación de productos, lo que yo te recomiendo es que te bases en cifras y en resultados. Es decir, tenemos, por ejemplo, una campaña buena, pero los resultados o las compras o las ventas han sido cero, pero tenemos buen CTR, tenemos buen CPM, tenemos muy buenos clics. Empecemos a arreglar todas esas métricas que muy probablemente están buenas, pero hay una parte del embudo en la cual la gente no está conectando el producto, la página, las pasarelas de pago, si es que tienen, o simplemente los envíos, si es que cobras. Entonces, todo eso nos va dando una visión a lo que puede ser nuestra tienda en cuanto a conversión y cómo podemos mejorar esto. ¿Listo? Entonces, como primer paso, ver cada una de las métricas y empezar a ver si están buenas o si están malas. Segundo, en cuanto a dropshipping, vuelvo y digo, vamos a ver los resultados que ha obtenido. En este caso, dije que cero, ¿sí? Y hay una métrica fundamental que no la vas a encontrar en Facebook porque es propia y es el break even point. Ya lo toqué en un video anterior, ya tocamos ese tema, que es básicamente el punto de equilibrio, donde no ganamos ni perdemos. Entonces, ¿cuál va a ser esa cifra? Lo que tú te ganas por cada producto vendido. Si yo me gano 20 mil, no puedo decir que un conjunto de anuncios se gastó 30 mil porque ya voy en pérdida. ¿Ok? Entonces, si estamos abarcando ya cada conjunto de anuncios, cada conjunto de anuncios de estos que tengan más de 20 mil pesos gastados y no haya generado ni una venta, quiere decir que ya pasó mi punto de equilibrio y ya voy en pérdida. ¿Ok? Entonces, primero, tener esa cifra muy, muy presente. ¿Cuál es mi break even point? O sea, lo que me voy a ganar y después de ese punto ya iría en pérdida, definirlo. Ver las métricas. Importantísimo. Saber dónde estoy fallando y qué parte del embudo. Estoy fallando y así poder arreglar o ajustar esas tuercas y ya tener pues un embudo que venda. Página, perdón, anuncio o publicidad. Una buena página que tenga un buen producto y una buena oferta para que la gente pues conecte con ella. Ahora, yo lo que recomiendo para la gente que hace dropshipping es que no gasten más de tres días, o sea, que no corra una campaña por más de tres días. ¿Sí? Si la campaña pues tiene buenos resultados, se anula lo que acabé de decir y simplemente sigue con tu campaña. Pero en un testeo, tres días es suficiente para saber si un producto es bueno o no. ¿Ok? Entonces, tres días, cada uno pues con 100 mil pesos, en un 80 mil pesos, en un testeo normal, serían 240 mil pesos en estos tres días. Si con 240 mil pesos no has encontrado ese producto, yo te recomiendo que empieces a ver otro y las métricas aún no te acompañan, pues recomiendo que empieces a buscar otro producto y no te quedes enfrascado en el mismo, haciendo que de pronto malgastes el presupuesto. Si es tu caso cuando se tienen pocos recursos y simplemente sigue avanzando. Ahora, si las métricas son buenas, dale un día más. De hecho, cuando los resultados no son buenos, en el segundo día se sabe si se apaga o no. Pero si hay buenos resultados, dale el tercer día para ver si el producto como tal convierte o no. Ahora, si tú manejas un e-commerce que es totalmente diferente, yo te recomiendo que manejes un testeo de siete días. ¿Por qué? Porque en un e-commerce o en un producto propio tú ahora tienes que hacer más videos, más creativos en total, más copies, más imágenes para que todo eso sea un ecosistema. Por decir, tienes una marca que vende cosméticos. A esa marca no le vas a poner un video que encontraste en internet porque se supone que es tu marca. Le tienes que hacer un buen video, un buen video de testimonio, un video viral que conecte con la gente, un video donde no simplemente lleguemos a vender, sino a conectar y atraer clientes y más adelante un video donde sí le estemos vendiendo a la gente. Es decir, un video viral, un video de valor, muy importante, ese tema del valor, porque eso es lo que atrae a la gente y después ya un video de venta. Pero como estamos hablando de todo un ecosistema, entonces tienes que hacer muchos creativos para empezar a testear. Por eso es que se debería hacer en un testeo de 7 días porque es algo más a largo plazo, mediano o largo plazo y no es como el dropshipping que es muy cambiante en cuanto a los productos que se venden y productos que son muy tendenciales y se pueden vender de una. Entonces mi recomendación, ¿cuándo se apagan las campañas? Si manejas el modelo dropshipping después de 3 días sin resultados positivos, obviamente, y obviamente teniendo en cuenta el break-even point que es el producto, perdón, el punto de equilibrio donde no gano ni pierdo y con base a eso saber si apago o no. Por ejemplo, acá para pasar al tema de e-commerce, en ese punto todavía no estoy, en este conjunto de anuncios no estoy en mi break-even point porque apenas ha gastado 11 mil pesos. Si este conjunto de anuncios llega a 20 mil, 25 mil, 30 mil y no ha vendido, ya se convierte en un conjunto de anuncios que me está dando pérdida. Entonces hasta ahí ya no me sirve. ¿Listo? Entonces por, acá hay dos ejemplos claros que son estos dos. De resto estamos supremamente bien en cuanto a conversiones. Entonces esa es una de las razones para apagar un conjunto de anuncios. Si hacen e-commerce ya tienen que ver un poco más que lo que están obteniendo porque como tienen una marca no vas a pretender que se maneje como el sistema dropshipping. Es una marca, entonces tienes que tener mucho contenido de valor para así poder captar la atención de tus clientes. Entonces ya acabamos de aprender o bueno, en qué te debes de basar para poder decir o definir si apagas o continúas con una campaña o conjunto de anuncios.